¿Qué nos faltó para ganar en Masterchef? Por este lado faltó cocción, ¿cierto? Sobre todo, un poco. En el caso mío faltó que a Carla le pasara algo en la final. De pronto así yo hubiera... Y en el caso de Chicho faltó que no estuviera Ramiro. Exacto, faltó o que no estuviera Chicho también en la final. Es que yo siento que hubo personas que obstaculizaron nuestro sueño, ¿cierto? En mi caso yo mismo, pero siempre hay alguien que obstaculiza. Oído Chef es como un bonito homenaje de tres perdedores del programa que somos amigos y nos une la tragedia, la desgracia y dijimos, pues de alguna forma tenemos que recuperar esa plata y la mejor manera de recuperarla es haciendo shows en teatro, haciendo esta obra con la que ya habíamos venido a Bogotá, pero la gente empezó como casi a hacer una protesta social porque ¿cómo así que no íbamos a hacer más fechas? y pues no podemos mentir y como está empezando el año y enero... Nos debemos a nuestro público y sobre todo a nuestros acreedores. Nos debemos y debemos. Dijimos que nos inventáramos para pagar las deudas empezando el año y dijimos saquemos fechas en el teatro y vamos a presentar este show que es contando como todas las... el detrás de cámaras de Masterchef. O sea, muchas cosas que la gente le pregunta a uno en la calle y cómo era esto y tal cosa y tal. Todo eso lo respondemos en el show, cada uno haciendo rutina. Es decir, es una obra hecha exclusivamente o con todo el corazón para los chismosos, para esa gente que quiere saber todo lo que no mostraron en televisión. Fue muy bonito porque estuvimos acá en Bogotá el año pasado y entonces cuando... y se llenó, ¿cierto? Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y llenamos, ay, qué bueno, alquilemos dos veces el teatro. O sea, uno no... Alquilamos dos veces el mismo teatro con la plata que nos ganamos en la primera función. Sí, eso, ganamos plata, la repartimos. No, alquilemos. DMG nos dejó esa herencia, ¿sí? Que uno no sacaba, sino vamos por más. Y la ambición nos trajo de nuevo acá a Bogotá. Entonces estamos tratando de llenar dos veces el teatro y lo vamos a lograr. Bueno, ¿qué nos faltó para ganar en Masterchef? Por este lado faltó cocción, ¿cierto? Sobre todo, un poco. En el caso mío faltó que a Carla le pasara algo en la final. De pronto así yo... Y en el caso de Chicho faltó que no estuviera Ramiro. Exacto, faltó era... O que no estuviera Chicho también en la final. Es que yo siento que hubo personas que obstaculizaron nuestro sueño, ¿cierto? Sí, la de nuestro... En mi caso yo mismo, pero siempre hay alguien que obstaculiza. Porque tenemos que decir que las fichas de nosotros, la vez que más claro vimos que podíamos ganar, que podíamos. Sí, como vamos arañando el futuro premio. Era Adrián y la cagó, pero por todo lo alto. Exacto, al principio hacíamos fuerza como, marica, puede ganar. Ya después como, ay, qué rico que le fue como un culo. Pero muy bonito porque yo les dejé claro que con esa plata mía no contaran. Pero es muy bonito. La fuerza que le hicimos a Caro ese día. Pero es muy bonito porque nunca, nunca, nunca en esos tres años nadie fue favorito más que Adrián. Es decir, nosotros como, ah, llegaron a la final, ¿cómo pasó? ¿Qué final? Ay, tan lindos y tal. Claro, y cuando llegó ya ahí, uy, Adrián, la final, ese sí. Fui Colombia en el mundial, básicamente. Prometí mucho al principio y al final eliminado. Bueno, lo del cordero crudo, ¿no? Era un bonito homenaje a todos los ambientalistas, vegetarianos y a los veganos. Y pues lo más bonito fue que después de la degustación lo liberamos. Entonces todo el mundo quedó contento. Realmente hizo un carpaccio grueso de cordero. Era un tartar de cordero, pero no están preparados para mi cocina. Cuando fueron a probar el plato. Madre que esto nunca había pasado en una final de Masterchef. Realmente el postre en mi temporada, el postre en la final fue el postre que más pegó. Pero no ganaste nada. No gané nada, eso no le dan a uno nada. Pero fue un postre muy bonito porque es un postre que tenía puesta en escena. Ese fue el que más me acuerdo. Los otros sí es horrible. Un postre que tuvo puesta en escena. Sí, porque era... La puta para enredar. Sí, claro, porque era... Ni Shakespeare se atrevió a tanto... Yo primero entraba haciendo una danza contemporánea, sino que eso no lo mostraron. Y tiene una lámina de chocolate arriba y yo le ponía caramelos al lado. Caramelo al lado que caía y el caramelo al lado se juntaba y se conjugaba con la explosión de sabor. Y ya no, es que eso es otra vuelta. Pero perdiste. Perdí. Es que Checho pareía como en el reinado como yo gané mejor pelo. Yo gané mejor pelo. Técnicamente yo soy blisa. Técnicamente soy Miss Fotogenia en Masterchef. Y yo perdí con... Con Carla. Sobre todo, la entrada me fue bien. En el fuerte la cagué, pero en el postre. Yo nunca había visto... Eso también hubo una puesta en escena. Que en una final de Masterchef hicieran Miguelucho de postre. O sea, leche cortada a vinagre. Pero y celado, galleta. Es que ustedes no analizan lo que había detrás. Pero cuando vi el postre de Carla, que Carla era la mismísima puta haciendo postre, y lo empezó a hacer desde que, como desde el tercer capítulo, estaba haciendo el postre en la final. Pues y no el platar. Todos llevamos el postre al tiempo, y cuando yo vi el de Carla, le vi al mío. Yo no, qué bueno. Me va mejor si no llevo postre. ¿Qué trajo este supercoco? No, yo la verdad que he traumatizado, pero mal. Cue puta, para mí una cocina es un castigo en serio. Lo que aprendí fue a valorar muchísimo más la comida. O sea, de verdad, cuando en un restaurante como que sé el bolejo que hay detrás, o cuando me cocinan, de verdad que yo valoro mucho eso. De toda la pereza que me dan. Entonces, cociné tres veces y de ahí dije, no, 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 no. Adrián sí cocina. A mí sí me quedó gustando. Yo la verdad no cocinaba absolutamente nada y descubrí que había ahí algo que me motivaba la pasión. Y sobre todo que es una manera de transmitir amor, y eso me parece súper bonito. Y nos pareció muy chingado, fue que él teniendo todas las oportunidades para ganar, quiso perder. Se tiró a perder, apagó ese horno, digo yo. Para no dañar la armonía del grupo. Es que ustedes me van a dar donde uno de los tres sí gane. Ups, ser muy maluco. Uno no va a estar acá. O sea, no, sí, súper, eso le ayuda a alguna manera. Es un logro del grupo también. Sí, nos alegro tanto que ganara. Pero yo sí cocino, yo sigo cocinando. Yo cocinaba antes y ahora sigo cocinando, me gusta. Uno de los grandes secretos creo que de Masterchef es el costo de los cuchillos. Que para nosotros básicamente no fueron unos cuchillos, fue un CDT el que nos dieron. Ocho millones quinientos vale el jueguito. Esos ya se fueron en arriendos, pero fue un gran premio. Yo los vendí, hice el segundo piso de la casa, gracias a Dios. Yo vendí siete de los ocho porque como uno es pobre, uno con un cuchillo tiene para todos. No, pues para tornillos. Usted sabe que su casa es pobre y que faltó, faltó, faltó un poquito para estar en la clase más favorecida. Si en su casa hay el cuchillo que corta, si en su casa hay ese cuchillo, usted sabe que va mal. En nuestro caso, el cuchillo que corta, el que nos dieron en Masterchef. Ese cuchillo que además sirve de multibusos para rascarse la espalda, para quitarle la esperma al día de las velitas en la baldosa. Y el que no tortura los tomates. Que la mamá le tiene una fe, que eso siempre le va a sacar filo. O sea, él no tiene una muerte, eso es de él y de él y cueputa es. Es así delgadito ya. El cuchillo de familia nuestra, pues humilde, ya no es así si el filo, sino que ya va es para adentro. Eso. Va como una boca interna. Eso, a veces porque los que lo atracan a uno no se llevan los cuchillos, no, porque esa sería la jubilación de un cuchillo. No hay que llévenme a atracar. Quiero más adrenalina en mi vida. Si su cuchillo ya sirve para quitarle el tornillo a unas gafas, ya el cuchillo hay que jubilarlo. Claro, porque es cuchillo sin punta, ya es destornillado. Es destornillado. Y también vamos a hablar de los famosos, nos encantan los famosos, que usted entrevista a un famoso. Y el famoso que no ha estado en Masterchef. No, si a mí me han llamado seis veces, pero yo no he querido. A mí se me llamaron, pero no, he estado muy ocupado o no he querido. Todos le dicen eso. Mejor dicho, si quieren enterarse de todos los chismes, de todo el detrás de cámaras, de todo lo que vivimos en cada una de las temporadas, porque además son tres años diferentes. Somos tres derrotados distintos. Viernes, dos, sábado, tres de febrero en el teatro. Astor Plaza, en Bogotá, las boletas en etiquetablanca.com. Es que todo lo que tenía que ver con plata ya era bacano. Porque, por ejemplo, cuando yo entré me di cuenta que de los 20 era el peor pago. Bueno, usted por lo menos le pagaba. A mí tocaba como robar adentro, pues, comida, cosas, cuchillo adicional, cuchillo que veía por ahí. Pagado. Llevé. Y también hay que decir que a todos nos mamó el programa en algún momento. Todos entrábamos en crisis en algún momento. Todos queríamos tirar la toalla y una vez yo quería renunciar. ¿En qué capítulo? Fueron dos veces. Una como en el cuarto, cuando fue el primer reto de eliminación, porque yo no sabía cocinar. Y ya después, cuando hice una pataleta, me dijeron, ¿estás seguro que quieres renunciar? Y yo, sí. Hay 100 millones de razones que usted firmó para no irse. Y bajó el abogado y me mostró el contrato y dijo, listo, son 180 millones la cláusula. Y yo, no, no, era un arrebato. Para que vea que a mí me ha parecido muy lindo. Ni ganándome el programa, logra pagarle mi puta cláusula. A mí me parece muy lindo este formato. Siempre quise estar aquí. La cocina es mi pasión. Las cuatro babies, no. No, es verdad. Yo alcancé a pensar en renunciar cuando empezaron a poner postre. Yo dije, no, ya si no juego. Ya, sí, ya postre no. Yo no voy a hacer el rico. Pero como un gordo va a renunciar en los postres. Pues el gordo es de comer postre, no de hacerlo. Pero no querías llevar tu obesidad al siguiente nivel. O sea, a ser autosuficiente. Se podía comer y ya. Yo iba a renunciar en el undécimo. Pues cuando no, cuando quedábamos once. O sea, empezamos veinticuatro, ¿fue? Veintidós. Veintidós. Y cuando quedábamos once, yo dije, no, ya. Y también me acordé de 180 millones de razones también para decir. Isabela, sí, Isabela. Isabela es tu amor platónico, ¿sí o qué? Que ahora está en la casa de... Ve, ahorita te saludaron. Sí, claro. Sí, no, es que bien. O sea, no tengo nada en contra. Pero fumate a Isabela en un reality es difícil. Es difícil. Ah, yo traté de llevármela bien con todos ustedes. No, yo también con Isabela traté de llevármela bien. De hecho, con las dos más polémicas. Si me mandan en un yate nudista con Carolina Acevedo y Marta, yo voy. O sea, me sacrifico por el equipo. Ok. No, yo con Isabela no al yate, pero yo todo bien. El mío fue voltajudo. Es que se tuvo como cuatro razones. Uy, sí, yo después dije, pues yo me metí en un reality con el clan del golf. Así que. Me ha amenazado ser lurabeño. Este año, o sea, nosotros cada año más o menos por octubre estrenamos show como grupal. Entonces, este año seguramente estrenaremos show, iremos de gira. Estamos, empezamos, pues la idea es empezar a rodar otra vez desde temprano. Ir a ciudades que no hemos ido. Queremos, queremos mucho eso. Que es el mundo entero, básicamente. O sea, que son el resto de ciudades después de Medellín. Pitalito. Espéranos pronto. Barichara. Estamos yendo, por ejemplo. Entonces, queremos ir, queremos ir a Boyacá. Queremos ir a una gira en ciudades intermedias. Sí, pero no hemos ido nunca a Boyacá. Nunca. Entonces, queremos. Hay gente que dice, vamos juntos, no hemos ido nunca. Dos personas nos dijeron. A Ibagué no hemos ido nunca tampoco. Entonces, vamos a la costa. O sea, usted sí fue a la costa. Fue una vez. También queremos hacer eso y queremos seguir rodando con esta obra que la han visto más de 10 mil personas y queremos que la vean más. La verdad, y es increíble porque la acogida, por ejemplo, en Pueblos es guau. Pues es como que, en otros ve, aguantar a colonizar las acciones comunales. Es hermoso, es hermoso ir a los pueblos. Bueno, amigos, de aquí en Nike, nosotros somos Monólogos Sin Propina. Y los queremos invitar para que nos acompañen este próximo viernes 2 y 3 de febrero en el Teatro Astor Plaza, porque ¿qué va a pasar, Frank? Para que escuchen básicamente el testimonio de tres perdedores. De pronto nos habrás visto en películas como Masterchef Celebrity y... 2021, 2022, 2023. Y contar todo lo que ustedes no vieron en el programa, que eso es la mejor parte. Sí, la verdad. Poder renunciar a una cláusula de confidencialidad delante de todos ustedes. Así que no se pierdan. Oído, chef. Atención a todos los chismosos. Van a estar felices. Gracias. 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 Gracias.